Nuestra oficina central Sí, aquí realizamos pactos con el diablo Básicamente nos aprovechamos de la necesidad de las personas para sacarnos sin ningún tipo de esfuerzo Como las AFAPS En realidad no, porque a nuestros clientes le damos un beneficio real Ellos trabajaron en pactos muy importantes Yo le di un mundial sub-20 Uruguay a cambio de un par de meses sin agua potable ¡Excelente acuerdo! Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de milay presidente ¡Excelente acuerdo! Yo le di un pasaporte a un narcotraficante a cambio de... Nada ¿Carnaval? Es un lugar donde las personas suelen hacer pactos con el diablo Solo así se explican determinadas cosas Hablando de carnaval Ahí viene una triza de murga ¿Y es el quinto que recibimos en el día? Hola, mire, yo le cuento, porque a mí me piden que la murga sea la voz del pueblo Pero este aquí, que el pueblo es todo esto Y la murga tiene una voz sola ¿Me sigue? Yo no sé si este pueblo querrá decir lo mismo que el pueblo de otro escenario Si querrá decir lo mismo la señora que está ahí y me mira o el que vende los churros ¿Entiendes cuál es mi problemática? Señor, nuestro cliente tiene un pactoso la firma que se adaptará a sus necesidades Imagínese poder contar con algo capaz de preguntarle a la señora que está ahí y lo mira O al que vende los churros ¿Qué es lo que quiere que la murga cante y se los vende en el instante? ¿Y eso existe? Por supuesto, se llama inteligencia artificial Y si usted le ayuda a firmar ahí, nuestro cliente le dará inteligencia artificial Para que pueda generar cuartetas de murga para cantar en el momento Sí, pero eso ha de tener un costo, ¿a qué costo? Uno muy bajo Ah, uno muy bajo Tal vez con el tiempo de inteligencia artificial bien entrenada Puede escribir un murga mejor que usted y que cualquier otro letrista mucho menos coste Por lo tanto, la larga podría perder su trabajo ¡Vamos, papas y caballeros que vinieron hoy al tablador esta noche de carnaval! Hoy la murga escribirá versos con el corazón y con inteligencia Artificial Dicen que la murga es un bombo y un redoblante Los platos, la guitarra y un coro de cantantes Actualmente esos sonidos pueden ser generados Por una computadora más precisos y afinados El estudio puede también diseñarse y queda muy bien Con inteligencia artificial Y se le puede pedir que se ponga a escribir Lo que se canta en el carnaval Estoy un poco nervioso, alegre y confundido Tal parece que hay un chat que escribe lo que le pido Tú se proponga el tema y tan solo en un instante La inteligencia me dará la letra para que cante Cuente, cuente, computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo ritmo La cuarta está hecha por algo ritmo Bueno, hoy yo se ha hablado de inteligencia artificial Pero hoy vamos a probar si podemos hacer cuartetas de murga Con inteligencia artificial Entonces, le voy a pedir que me digan un tema Que quieran que la murga critique Y vamos a hacer la letra aquí y ahora ¿Alguien tiene algún tema que ya? Ya me levantan la mano Me encanta cuando me levantan la mano A ver, ¿usted qué quiere que critique la murga? A Petinati Bueno, a Petinati General, recuerde, ¿eta? Cuente, cuente, computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo rato La cuarta está hecha por algoritmo En la radio, Petinati con su estilo Es un comunicador Que siempre muestra el hilo Palabras afiradas Como un cuchillo Pero con la plata de antel Todo es más sencillo No hay truco No es un cuento Lo que canta se hace en el momento A ver, ahí les va Ya me levanta la mano Esto me encanta A ver, ¿qué querés que critique la murga? Nada, levantaste la mano Pa' levantar la mano nomás No tenías nada pensado Ahí, la señora tiene algo pensado ¿Qué quiere que critique la murga? A Puglia ¿Estamos? Nunca vamos a ir a la tele nosotros Si seguimos con este nivel Bueno, a Puglia General, cuarteta Cuente, cuente, computadora A ver, ¿qué dice? Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo rato La cuarta está hecha por algoritmo En la cocina Levantó la mano ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano por acá? ¿Qué quiere que critique la murga? A la intendenta No, dicen por acá No Bueno, a la intendenta De San José A la intendenta de Montevideo Pero bueno ¡Gerar guardeta! Cuente, cuente, computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo rato La cuarta está hecha por algoritmo Entre cables y wifi La intendenta coce su gestión Tiene algunas roces Se hace la ingeniera y presidenta Pero por ahora Esa carrera viene lenta Cuente, cuente, computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora En un tiempo Se está a la mesa Una murga canta sin letrisa Qué hermosa computadora Si hasta parece que fuera humana Pero no, no es humana Simula humanidad Fue creada por humanos Y está al servicio de los humanos Como un pendrive Como un piano Como un micrófono El carnaval ¿Qué es lo que va a pasar? Con el arte que vendrá Con los puestos de trabajo Con la vida en general Yo le pregunto computadora ¿Qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente Un algoritmo la va a decir Un algoritmo que va avanzando Y con el tiempo desarrollando Capacidades para crear Componer Y diseñar Las consecuencias legales Éticas Que a las piensa En carnaval El vestuario del cupletero Y el arreglo de este final Fueron compuestos Y diseñados Por inteligencia Artificia 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 ¡No!